Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Manos de la panza por favor, porque la vamos a mover, viene Con la panza juego y juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo La cabeza sube y baja, mira, sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Muy bien, ahora vamos a hacerlo más rápido Todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Manos de la panza Con la panza juego y juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo La cabeza sube y baja, sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Manos arriba que lo vamos a hacer más rápido Arriba, 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 viene Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Manos de la panza Con la panza juego y juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo La cabeza sube y baja, mira Sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Manos arriba que lo vamos a hacer a las millas Arriba, 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 arriba Súper, súper rápido ¿Están listos? ¿Están listos? Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Con la panza Con la panza juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo Miren, la cabeza Sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Un aplauso Vamos a darle la bienvenida A nuestro primer invitado de hoy Nuestro primer invitado es esa personita La que está siempre Velando todos nuestros pasos y cuidándonos Es el angelito de la guarda Para darle la bienvenida al angelito de la guarda Yo quiero ver a todo el mundo con las manitos Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!